Música Dame solo una razón para que yo deje de quererte Que el corazón se canse de amarte Que nuestro amor se vuelva una rutina Y no podamos vivir así Creo que no encontrarás Porque por mí yo te aseguro siempre quererte Y siempre habrá una luz en nuestras vidas Y mis razones, mis detalles que durarán Hasta el fin de nuestros días Yo sé que el amor perdurará Aunque parezca que acabará Te lo aseguro renacerá Por eso tengo razones para creer Que nuestro amor se hizo inmortal Aunque parezca que va a caer Se recupera y siempre vence Por el amor que nos tenemos Por tantas cosas que hemos vivido Por eso y mucho más te quiero Por eso doy gracias que te tengo a mi lado Que no importa el pasado Que no habrá nada que impida Que por tu amor yo de mi vida Que por tu amor yo de mi vida Que siempre habrá motivaciones Y que por eso habrá razones Que yo te quiera más y más Que por tu amor yo de mi vida Por eso, tengo razones para creer, que nuestro amor se hizo inmortal, aunque parezca que va a caer, se recupera y siempre vence, por el amor que nos tenemos, por tantas cosas que hemos vivido, por eso y mucho más te quiero. Por eso, doy gracias que te tengo a mi lado, que no importa el pasado, que no habrá nada que impida, que por tu amor yo de mi vida, que siempre habrá motivaciones, y que por eso habrá razones, que yo te quiera más y más. ¡Gracias!